Neurociencia, si hay algo apasionante es como se está desarrollando esa rama de la ciencia y como se usan experimentos con tecnología. Es tu campo, Irina, a contarnos por favor la cucaracha a control remoto. Si, les va a causar impresión porque un grupo de investigadores y una empresa también presentaron el proyecto de la cucaracha cyborg. Es una cucaracha destinada a que los estudiantes, a través de un kit de instalación, puedan controlar a control remoto la cucaracha. Pero vamos a explicar bien de qué se trata. Esto es un proyecto presentado en el marco de TED Global, el ciclo de conferencias, que lo que busca es interesar a los más chicos en la neurociencia. Entonces en este kit lo que ofrecen es cucarachas, una mochila, transmisores y el kit de conexión. Lo que hacen es, mediante una anestesia, una pequeña cirugía a la cucaracha solamente para conectarle una mochila por encima y después despertarla y poder interpretar sus neuronas. No la vamos a manejar a la cucaracha porque varias asociaciones en defensa de los derechos de los animales y con razón han salido a poner el grito en el cielo con respecto a qué es esta cosa que estamos haciendo con la naturaleza. Supuestamente la cucaracha solamente se ve para ser analizada con respecto a la voluntad y a técnicas de estímulo-respuesta para que los chicos puedan ver y hacer ejercicios con la cucaracha y la mochila. Y después se le puede sacar la mochila a la cucaracha. Estar hablando de esto es un poco impresionante. Impresionante. Imaginás la madre, ¿qué es eso? ¿La pizza? ¡No! La cucaracha. No, que tiene un dispositivo bastante caro. Y dicen que este dispositivo es muy similar al que se utiliza con enfermedades como el mal de Parkinson u otro tipo de problema en neurociencia que todavía no tiene solución y que es indispensable no solamente crear tecnología para esto, sino interesar a los más chicos. Por eso decía, en vez de darle una netbook de conectar igualdad, en Escocia, que es de donde es esa cucaracha cibernética, les dan este kit y dice que los chicos de secundario, no los tan chiquitos, han generado importantes descubrimientos a nivel de neurociencia para entender el cerebro. Extraordinario. Sobre todo se trata de estimular y demás, ¿no? Qué genial. Bueno, la cucaracha dice que es el animal que queda cuando todo explota. Así es que... En fin, en el último sobreviviente, tal cual. ¿Y las ratas también? Bueno, en fin, por lo menos que mientras están ahora que sirvan para algo interesante, además de para mantener la ecología, no para... Hola, Victoria.